Momentos importantes, porque de alguna manera vamos aprendiendo sobre la marcha a nuevas técnicas de comunicación, nuevos conceptos, nuevas formas de dirigirse a la gente en un momento de pandemia tan importante que estamos viviendo con una situación crítica en cuanto a la salud, la cantidad de personas que lamentablemente fallecen y que nos encontramos donde de repente hasta colegas, gente conocida, ¿Quién no ha perdido un familiar, un amigo en esta crisis? De hecho, los otros periodísticamente nos tocó, acá perdimos a Miriam nosotros, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, hoy dábamos cuenta también, no solamente de la pandemia, sino de las consecuencias de esta pandemia y la forma que tenemos que manejarnos para no generar pánico, algo que es importantísimo a los efectos de llevar tranquilidad a la gente también. Saber que existe un problema, pero también comunicar ciertas tranquilidades, ciertas certezas para saber cómo encarar esta situación, ¿no? Luis, ese tema, ¿no? Justamente te iba a consultar, la responsabilidad que es lo que se nos enseña, es uno de los pilares, la responsabilidad a la hora de informar hoy más que nunca, ¿no? Y tener que batallar con algunas cuestiones como, por ejemplo, las políticas que vuelven a estar a veces sobre la mesa y uno tratar de llevar una verdad absoluta a la gente. Sí, la verdad que sí, la responsabilidad ante todo, Dani, la verdad que la responsabilidad ante todo porque nos encontramos con situaciones donde vos buscas las alternativas para llegar a la gente, pero tenés que manejarte dentro de los carriles que esa información sea veraz, sea reconocida, sea una información fidedigna, tratar de llevar, digamos, la precisa sin emitir algunas veces opiniones porque puede llegar a confundir, o sea, es muy grande la responsabilidad que tenemos sobre los hombros y que tenemos que ser altamente profesionales al momento de comunicar. Complicado. Complicado porque lamentablemente hemos tenido casos donde vamos viendo cómo se bastardea de alguna manera la profesión, ¿no? Cuando la profesión se transforma en algo militante, cuando la profesión se pone al servicio de ciertos sectores como puede ser algún sector económico, algún sector político, principalmente en la República Argentina. Entonces ahí vemos que es muy difícil a veces sostenerse en ese marco de trabajo porque son muchas las, digamos, las incompetencias que vos tenés, ¿no? Esto de decir, bueno, no puedo competir contra esto porque resulta que no tenés el respaldo, no tenés lo suficiente motivación económica incluso, porque vos sabés que esto es a pulmón lo que hacemos nosotros, y a veces te enfrentás con monstruos muy grandes. Yo hoy publicaba algo en un flyer que sacaba por el día el periodista, ¿no? O sea, los periodistas o la prensa tiene que estar al servicio de los gobernados, no de los gobernantes. Y me parece que hoy esto tiene mucho peso, ¿no? El periodismo que justamente milita en favor de ciertas ideologías o de cierta política y que te deja a vos que querés ser un profesional capacitado, preparado en una situación de desigualdad. Tal vez eso, mirá lo que te voy a decir, tal vez sea un poco más práctico o de poder aplicarlo a nuestro nivel en las regiones donde nosotros trabajamos, porque si esto me lleva a analizar a nivel nacional, bueno, sabés que a nivel nacional hay un riverboca, hay una grieta, una grieta periodística también. Lo vemos en Estados Unidos donde un presidente juega con una cadena, el otro con la otra. Lo vemos en España por poner ejemplos, ¿no? ¿Crees que es tal vez más práctico para nosotros que para las grandes ciudades? No, yo creo que nosotros también lo vivimos, Dani. Yo creo que nosotros también lo vivimos. Lo que pasa es que tal vez se ve menos. Pero, a ver, yo no estoy en contra de que haya una cadena que respalde un partido determinado. Pero que sea claro, yo respaldo a ese partido. Entonces voy a tener la gente que me sigue y la gente que no te sigue. O sea, esto es así. O sea, no existe la objetividad plena en el periodismo. Siempre hay algo que está marcando ciertos roles, ¿no es cierto? Como pasa en Estados Unidos, vos tenés una cadena que representa un partido y otra cadena que representa el otro partido. Pero está claro, cada uno sigue lo que le parece y siempre buscando esas verdades de cada uno de esos partidos. El problema acá se da que hay gente que de repente te cambia de bando depende de las cuestiones ideológicas, pero muchas veces de las cuestiones económicas. Entonces eso hace muy difícil poder, digamos, ser claros en el momento del mensaje, ¿no? Para no cerrar la nota tan serio, ¿alguna anécdota del día del periodista? ¿Algo que te acuerde? ¿Algo que te haya pasado? Pasar, pero ha pasado de todo. Ha pasado de todo, ¿no? Pero lo que sí más... A ver, a ver, a ver, te puedo decir... Son buenos recuerdos. Buenos recuerdos. Eso rescatás. Sí, sí. Yo recatás... A ver, yo siempre cuando era chico quería ser DJ. Quería ser DJ, como decíamos en aquel momento. No lo pude hacer y resulta que después entré en esto y pude pasar música. Puede programarla. Me di el gusto, ¿me entiendes? Pero también he tenido sinsabores. Cuando vos ves que se te van cortando los recursos y vos decís, ¿cómo llego a fin de mes? ¿No? Porque me parece que eso es lo peor que nos pasa, ¿no? Y muchas veces también el desplante de algunos políticos, fundamentalmente. Me parece que esas son las cuestiones más, digamos, negativas que he vivido. Pero después he tenido y he generado muchísimos amigos dentro de esta profesión. Y mucha gente que de repente, y esto se lo debo también a la gente de NEXT, que de repente te encuentra en la calle y te reconoce y te saluda y te agradece. Y eso me parece que también es buenísimo. Bueno, feliz día, Luis. Feliz día para vos y reitero, para toda la gente de NEXT TV y toda la gente, los colegas en el departamento de Punilla. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.